Bueno, estamos de regreso y tenemos en la línea a Sebastián Rulli, porque está en Divorciémonos, mi amor. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Maxime, Mario, Caffi, ¿cómo están? Muy bien. Hola, hola. ¿Y tú, guapísimo? Bien, muy contento, entusiasmado. Ya se acerca el fin de semana aquí en el Catro Blanquita y la verdad que sí tenemos muchas ganas de ver cómo responde el público y sobre todo disfrutar de ese teatro tan maravilloso. Oye, pero además les ha ido súper bien, ¿no? Con la obra. La verdad, sinceramente ha sido una experiencia increíble la gira, nos quedamos con ganas de recorrer muchísimos más lugares, quién sabe si luego repondremos otra vez viajes, pero bueno, no te puedo explicar, la verdad es que fue una cosa preciosa la experiencia, hemos recorrido lugares muy inhóspitos, muy lejanos en mi haber para soñar en haberlos conocido de otra manera y bueno, feliz, feliz de la vida y ahora que nos den la oportunidad de estar aquí otra vez en México. Oye, ¿y los fines de semana que se presentaron aquí en México en el Aldama también les fue súper bien? Sí, 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 fue uno nada más y luego se extendieron dos más por el éxito y ojalá pase lo mismo aquí. Sabemos que es un mes difícil en donde mucha gente no va a estar en México, pero ojalá que los que estén se den la oportunidad de venir a vernos y divertirse con nosotros. Pues sí, porque aparte es divertidísima la obra. Sí, sí, cada día, bueno, obviamente, cada día va mejorando y se le hace, pues a uno más divertido algunas cosas, otras se cambian y bueno, cada función es algo diferente. Pero este peperrón está en novela, este, ¿sí va a estar en la obra o buscan suplente? No, 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 por supuesto que aquí en México va a estar, hubo algunos días en donde mientras él trabajaba, pues obviamente no se podía coordinar su producción y hubo un suplente, pero aquí en México está él de planta, es parte del elenco fijo y la verdad que estamos bien contentos y ojalá podamos mantenernos así. ¿Y para cuándo empezarías a grabar ya la serie de Carmen Armendariz, donde va a protagonizar Galilea Montijo, que lleva por título Cásate conmigo, mi amor? ¿Cuándo comienzas a grabar? No, mira, no es nada seguro. Carmen me comentó que tiene pensado grabar un piloto. Si coincidimos con las fechas, yo encantado de la vida de estar ahí y bueno, y después del piloto se tiene que autorizar. Es todo un proceso. Por el momento yo, pues feliz de la vida de que me tenga en cuenta y ojalá se pueda hacer. No, 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 no te sabría decir las fechas ni nada por destino. Pero con Carla si vas, ¿no, Sebastián? No hay nada seguro, este, hasta que los productores no digan su elenco realmente... Es más, hasta que un actor esté grabando, ni siquiera se puede estar seguro si va a salir al aire. Yo por el momento estoy muy contento de haber estado dentro de sus pensamientos, de la idea de poder estar dentro de su elenco. Ojalá, ojalá todo salga bien y podamos estar trabajando próximamente. ¿Pero qué papel harías en la telenovela de Carla Estrada? No, yo, eso no me corresponde a mí, no te puedo dar información. ¿Quién sería Vasconcelos? Pero no, no del tipo. ¿No del tipo? No del tipo, no. Bueno, tampoco, este... Yo creo que sería más bien, bueno, por imaginarme sería el marido de Antonieta, Blair. Ándale, Blair podría ser, claro. El gringo. No, muchas, muchas suposiciones, pero... El gringo que es René Strickler. Ah, es René Strickler. Pero no sabes nada todavía. O Mandolito Rodríguez Lozano. También. El amor de Antonieta. Oye, este, Sebastián, ¿y has podido ver a tu niño, a tu... Sí, por supuesto. ¿A tu bebé? Por supuesto, ayer estuve con él, lo veo todo el tiempo, está precioso el enano, ese es mi vida, son los momentos más felices de mi vida cuando estoy compartiéndolo con él. ¿Qué edad tiene ya? Un año y medio. Ay, qué lindo. Sí, sí, es una bendición. ¿En esa edad son tan graciosos y tan divertidos? Sí, no, y aparte está creciendo de una manera tan rápida que me tiene asombrado, es algo maravilloso. Claro, por eso no te puede... Ansioso de llegar a septiembre para poder irme de vacaciones con él. Ay, qué padre. Oye, Sebastián, bueno, entonces van a estar en el Blanquita nada más dos fines de semana, de viernes a domingo. Sí, la verdad es que, bueno, aprovechen, van a ser dos fines de semana, viernes, sábado y domingo, los dos primeros de agosto, y quién sabe después si tengamos chance de quedarnos, pero por el momento son esos dos, ojalá, ojalá nos acompañen y se rían junto con nosotros. Pues muchas gracias, Sebastián, te mando un beso. Gracias a ustedes, los quiero mucho, besos. Que te vaya muy bien. Ya la vimos, pero la volvemos a ver. Ay, claro, está divertidísima. Gracias, Sebastián, un beso. Gracias, gracias. Suerte. Es Sebastián Ruli, ay, qué guapo es ese muchacho, y aparte es tan buena persona. Gracias.